Música Bien, la dos y media pasadita en toda la República Argentina, un día muy especial como decíamos, restricciones que van a comenzar a agudizarse en estos términos en este fin de semana en toda la provincia de Córdoba, que nos preocupa tanto y en el cual hay que cuidarse tanto y ser tan responsables como lo han dicho las autoridades hasta hace un rato nomás. Cuestiones muy importantes, el día de ayer al margen de que jugaba la Argentina con Chile casi en paralelo, Denver Nuggets jugaba en su sexto juego en un tremendo partido, una tremenda serie y con 10 puntos de Facu Campasso y estando realmente muy bien, fue triunfo con Nikola Jokic, absolutamente sensacional, seguramente próximo MVP de esta temporada del Serbio, que por ahí reúne todos los requisitos casi hasta del antihéroe o del antídolo y en definitiva el tipo juega mejor que nunca, ya fue determinante, lo del Amen Lidler no alcanzó con sus triples de otro mundo, jugando para Portland, bueno, es sensacional la NBA, estadios repletos y bueno, todo lo que no podemos ver en este punto, así que como decíamos, interesante para Campasso, semifinales de conferencias, jugando con Phoenix Sands, quien acaba de dejar en el camino a los Ángeles Lakers y a partir de allí toda una historia nueva, hoy la Confederación Argentina de Básquetbol, bueno, dio a conocer los 15 que están en la primera selección de la Oveja Hernández para disputar los próximos Juegos Olímpicos. Hasta aquí el Polideportivo y saludamos rápido a Gualdemar Borgarello, que tiene la posibilidad de charlar con nosotros, aguantándonos unos minutitos, técnico de Banda Norte, para hablar de esta cuestión que nos ha pasado y que hemos visto tanto y que estamos viendo en estos momentos y en este fin de semana sin actividades, los que vienen siendo realmente muy pero muy especiales para todos. Gualdemar Javier, te saluda, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes para todos. Bueno, primero, ¿cómo viene todo? ¿Cómo viene siendo esta situación para ustedes? Sin jugar, ergo sin trabajar, con todo lo que significa, no solo en el ámbito deportivo, sino también en muchas facetas y fundamentalmente desde la labor en este tiempo, ¿cómo lo están atravesando? Bueno, lógicamente, con un poco de desilusión, porque ya habíamos comenzado la competencia y eso, bueno, motiva. Pero bueno, son las reglas, sabemos que la situación sanitaria no es la más ideal y es entendible también que las autoridades tomen esta distancia a nivel competencia. Y bueno, y ahora por lo que se prevé también a nivel de entrenamientos, por eso nosotros esta semana habíamos tomado también la determinación de esperar un poquito para saber cómo continuamos de acá en adelante. Esto es cierto con el día de lunes, ¿no? Pero da la impresión de que el parate se podría haber hecho y en términos de la liga, al menos, mucho después, digo, este fin de semana o a lo mejor el anterior, sin esperar desde que se hizo la primera vez, ¿no? Sí, sí, eso, el tema tiempos, uno nunca sabe. Maneja lo que está a su alcance. Lo demás son disposiciones que vienen desde arriba y bueno, y uno las acata. Siempre con el diario de lunes se puede saber que las cosas se pueden haber hecho diferente, pero yo creo que se está haciendo lo mejor que se puede en todos los niveles. A veces se toman decisiones apresuradas, como lo he dicho anteriormente, pero bueno, a veces también ellos tendrán sus motivos. Lógico. Un poco de lo competitivo de lo que pudieron ver en este par de partidos que se jugaron, bueno, ¿cómo ha sido un poco la conclusión? Imagino para ustedes bastante buena, porque los puntos han sido prácticamente la mayoría de los obtenidos. Bueno, ¿cómo ha tomado Banda Norte? Bueno, incluso en la parte de una categoría de la cual es impropia e imagino las ganas de ascender de todo, ¿no? Sí, sí, lo tomamos con mucha seriedad, con mucha responsabilidad, sabiendo que el torneo de la Vero iba a ser un torneo durísimo y así lo fue. Nosotros hemos tenido buenos resultados porque también la propuesta nuestra fue sin regalar nada y bueno, siempre con vistas a buscar, acercarnos al objetivo que era el ascenso, pero tuvimos rivales de buena talla, que a nosotros nos juegan diferente y bueno, lo hemos salido sacar con mucha inteligencia, con mucho trabajo y lo hemos llevado adelante y bueno, el partido tras partido haciéndonos fuertes y bueno, hoy estamos en una posición lógicamente parada, pero en la tabla expectante para lo que va a ser la segunda etapa del año. Lógicamente, bueno, una categoría que siempre es dura, compleja. ¿Cómo percibiste estos partidos de la V? Lo que pensábamos, que a nosotros nos iban a jugar como una final y así fue y nosotros nos preparamos para lo mismo también, desde lo físico, lo mental, lo futbolístico, pensando que cada domingo podíamos atravesar una final y de esa manera estamos disputando los partidos sin regalar nada, sin subestimar a los rivales, con total respeto que se merece la categoría y bueno, lógicamente sin perder de vista cuál es nuestro objetivo propio, que es el ascenso. Seguro. Bueno, Gualdemar, en términos o en líneas generales, un poco hablando de lo deportivo y lo futbolístico, con tanta información, con tanto de que conocemos de todo, que las redes sociales, que los trabajos de la tecnología, los datos, las estadísticas, ¿cuánto hacen ustedes como cuerpo técnico para ir basándose de un montón de esas herramientas que, bueno, están al alcance de todos prácticamente? ¿Cómo es un poco esa tarea como cuerpo técnico ustedes? Nosotros trabajamos, le damos seriedad en todos los puntos que puedan llegar a un nivel del que lo manejamos. Lógicamente un nivel regional, donde sabemos que, bueno, como vos decís, información puede estar de sobra, pero buscamos la practicidad, de ser prácticos con esa información que vamos desmesurando y bueno, y entender también las dificultades y las diferentes situaciones que van surgiendo y tratar de tomar determinaciones de acuerdo a eso. Como te repito, estamos en un nivel que es amateur regional y que, bueno, que a veces sí, hay un montón de cuestiones que hay que saber adaptarlas al nivel en que nos manejamos. Absolutamente. Si tenés que, es cierto, no ha habido competencia todos contra todos, pero sacando un poco Banda Norte en términos de favoritismo y demás, ¿por quién podés también inclinarte como equipo a pelear en esta liga? Y no me gusta dar nombres, pero sí que hay equipos que se han armado y van a pelear. El que haya tres ascensos hace que todos busquen un poquito más y tengan un poco más de motivación en ese sentido. Te repito, no me gusta dar nombres, pero va a ser un torneo muy parejo y allá al final se va a ir definiendo. Valdemar, te mando un abrazo, gracias por tu tiempo y, bueno, a recuperarse y que todo pueda salir de la mejor manera. Muchísimas gracias y, bueno, abrazo grande para todos. Bien, abrazo grande para Valdemar Burgarello, quien es técnico de Banda Norte, ante esta situación, ¿no?, de no competir, de no saber cuándo se regresa, ya en un término mucho más agravado de lo que era tiempo pasado, ¿no? Cuando decimos, bueno, los primeros tiempos donde se frenó el fútbol hace un par de semanas, bueno, no son los mismos que ahora porque, lamentablemente, se ha grabado todo aquí en la provincia de Acordo. La pausa y ya venimos con más.